Hoy son las 3 de la mañana, vamos a jugar a las escondidas. 3, 2, 1. Empezó, ya empezó. Ahí viene, ahí viene. A mí, y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué? Pucha, me quiero ir aquí. Está aterrada. Está aterrada. O sea, realmente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. La noche de hoy son las 3 de la mañana, amigos. Y vamos a jugar a las escondidas en una casa muy tenebrosa que rentamos. Quiero que vean los integrantes de este juego. ¡Venga, venga, venga! Ellos tienen un poco de sueño, son las 3 de la mañana. Pero, 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 pero... Amigos, les quiero contar que la dinámica va a ser la siguiente. El primero en ser encontrado va a recibir un castigo por el último jugador. O sea, la persona que gane. Tengo muchos nervios porque yo los voy a tener que buscar. La casa está demasiado amplia y hay unas zonas donde no hay luz, ¿ya? Amigos, y pues aquí en este lugar donde estamos va a ser la cárcel. Aquí voy a traer a todas las personas que encuentre poco a poco. Cada uno va a estar vloggando desde sus teléfonos, su escondite. Pues por un chatisimo yo les voy a mencionar en algún momento que la zona se va a hacer más reducida. Ahorita pueden ocupar toda la casa para esconderse, pero en unos 20 o 15 minutos solamente se van a poder esconder dentro de la casa. Pues yo tengo nervios y tienen 5 minutos para esconderse. ¿Cómo que 5? 5 minutos. Pueden hacer celulares. Vayan a esconderse porque esto empieza en 3, 2, 1. Y esto se va a controlar. ¡Cuidado con el demonio! Y ni veo, ni veo, espérate, no veo. Empezó ya el reto. ¡Tátale, tátale! Empezó, ya empezó. Estamos en el rancho de Indy Rivera. Vamos a jugar a las escondidas. Corre, Ian, corre. Tenemos que ocultarnos muy lejos. Ya nos explicaron las reglas. Tenemos 5 minutos para escondernos. Vamos a jugar a las escondidas. A las escondidas. Nos vamos a esconder. Mamá, te amo. Ya, bye. Amigos, yo tengo miedo porque Jorge y yo estamos solos aquí en la casa y no hay nadie. ¿A la chucha? Pero bueno, amigos, yo me voy. ¡No! ¡No! ¡Espera, no! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Ya no quiere jugar? ¿Dónde hay conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me acaban de salvar! ¡Y en mi ídole! ¡Mi dios! ¡Mi patrén! Ya sé dónde esconden. A la vez que no se ve nada. Ok, dijo Luis que nos podíamos esconder en cualquier lugar. Todos iban a esconder en el exterior, pero creo que ya todos cambiaron de plano. Pero ni siquiera conozco bien aquí. Soy pésima en estos juegos, soy pésima en estos juegos, se los juro. Yo tenía algo pensado y es hacerlo a lo mejor por aquí, por el armario. Vamos, la teoría de que como Luis está chiquito, no nos va a ver. Ay, anda a circo. Es como un duendecito. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Amigos, Jorge se fue, me abandonó. Pero vean, está todo oscuro, se los juro. Esto está como muy tenebroso. Ya voy a ir a buscarlos. Pero antes de eso, denle like a este video. Comenten su parte favorita del video. Y pongan aquí abajo en los comentarios quién creen que gane de todos ellos. Aquí los voy a poner los participantes. Y pongan aquí abajo su favorito. Ya voy a ir a buscarlos. Amigos, tengo miedo. Desenme suerte porque voy a buscarlos. Oigan, donde estoy escondido ahorita me da mucho miedo. Porque hay como una cueva. Y... Pero a la vez está a la vista de Luis. O sea, si Luis sale a buscar, me va a ver muy fácil. Pero a la vez está muy escondido. No sé cómo explicarlo. Pero tengo miedo. O sea, Ian se quedó en otro lado. Amigos, ya me escondí. Estoy arriba de un clóset. Realmente estoy arriba. Estoy sudando. Hace muchísimo calor. Estoy muy nervioso. Espero que no me encuentren. A la bestia no se ve nada. No sé dónde está Luis. ¿Quién se ve? Estoy en la lacina. Yo creo que aquí es un buen lugar. Aunque ya habíamos hablado de que la lacina estaba como rara. Estamos escondides. No sé si aquí hay culebras o... ¡Heroñas! 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 Pero estamos aquí. Nos habíamos escondido en los gabinetes de la cocina. Coloco el seguro para que no le abra. ¿Esto será trampa? Técnicamente no. Porque no estaba en las reglas. Jorge, ¿por qué me dejaste solo? ¡Ahí está todo oscuro! ¡Pero métete! ¡Ay no, amigos! Pues ahora vamos a tener que buscar. Yo tengo un miedo. ¿Hay que entrar allí a esos baños? ¡Yo por ahí no paso! ¡Ay no! ¡Aquí está todo oscuro, amigos! Sí, eso de la alberca. No creo que nadie se haya escondido aquí. Amigos, vamos a subir y vamos a ir buscándolos. La ventaja, vean. Del lugar en donde estoy. O sea, es ventaja y desventaja. El pie está muy solo y está muy oscuro. Entonces no me pueden ver. Pero me da miedo. Ahí está. Allá va Luis. No, amigos. Les juro que aquí... Es todo muy oscuro. Aparte no hay luz en esta zona. Y hoy no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me estaba volteando hacia otro lado. Amigos, vean. Hay muchas de esas estatuas en toda la casa. Y tienen como miradas raras. Llegamos a la parte. Yo siento que todos están... Dentro de la casa. ¡Mamá! ¡Ya tengo miedo! Ay, te de nervios. Voy a apagar el flash porque me da estrés. Estoy sonando horrible. Creo que este cruce se va a romper. Tengo mucho miedo. Estoy bien. Pero no sé cómo voy a bajar. Se los juro. Ya me dio mucho miedo. Es que no hay nadie alrededor. Esperen. Estoy buscando el camino. Me quiero ir de aquí. Ya no estoy cómodo. Amigos. O sea, ustedes piensan que yo me río de que estoy divirtiéndome. Me río de nervios porque... En serio, eso está muy tenebroso. Ay, no creo que se hayan escondido en ese cuarto. Ay, no. Jorge, espérate. Ay, no. ¿Qué es eso? Me siento que están adentro de la casa. A ver, vamos allá. Voy por allá. Voy a encontrar alguien. Tampoco quiero hablar tan fuerte porque siento que me van a escuchar. Venga. Siento que acá puede estar alguien. Escondido. No. 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 ¿Quién es? Es Susi Mauri. ¡Es Santa! ¡Órale! No, no esperan que esperan... Susana. Ay, qué horror. ¡Miedozos! ¡Miedoosos! ¡Ah! Estamos morizando de verdad. En esta santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Aquí vimos a una rata llena! Espérate, ¿les contamos algo? Tienes broma Ahorita que estamos grabando allá abajo sentimos como una vibra así muy extraña Pero sentí que alguien pasó así Subimos rápido, pero no sé Es el espíritu de Jenny Rivera ¡Hola! Soy Jenny Rivera No voy a que somos los primeros Son los primeros ¡Ay, qué porquería! ¿Por qué me persigue la desgracia? No, yo veo lo que me encuentre Y yo glodeando así en silencio Literalmente susurrando Bueno, ya nos estamos escondiendo No sé dónde esconderme Se acércame, se acércame Creo que me voy a esconder mejor Abajo de la cama Espérame en cuenta ¡Dame espacio, George! ¡No se pasen! ¡No se pasen! Me metí a un closet y luego Lisa entró Y luego de la nada vemos que Luis está allá ¡Ahí estoy arriba atrapado! ¡Casi nos da ni cuarto! No, hay que dividirnos, estamos muy juntos en la luna Bueno amigos, pues ya encontramos a Susy y a Rod Que fueron los primeros La verdad yo pensé que Susy iba a ser de las últimas Porque está muy chiquita ¡Más chiquita que tú! ¡Ay! ¡Vaga a la cárcel! ¡Vaga a la cárcel! ¡Vaga a la cárcel! ¡Te espera un camino largo! ¡Oblígame! ¡Oblígame! ¡Se está volviendo salvaje! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Cállate! ¡Chao! 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 Nos metimos Y no sé dónde estamos Están acá afuera Creo que es Jordi Sí, Jordi y Lisa Creo que está buscando algo escondido No creo que Jordi se haya metido afuera ¡Allá vi a Jordi! ¡Jordi, ya se vi! ¡Ven para acá! ¡También vamos a ver que correr, pero no sé si era Jordi! Vi a alguien correr ¡Fuck! ¡No sé! ¡No, espérate! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡A la cocina! Les juro que vi a dos personas correr, pero no sé quién era A ver, aquí está la abalazona ¿Por qué no se abre esto? Aquí está guacamole ¿Ves la primera? No, fue Susy y Rod Yo pensé que se sellaba todo completo Fue la tercera y tienes que bajar a la cárcel Yo ya no voy a bajar porque me espantaron Tienes que bajar sola, bloqueando Pero ya está allá abajo Susy y Rod ¿Y qué tal que no pierdo y yo te he venido a bocasar? No, 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 no Con cuidado, eh No en serio ¿Por qué? Pregúntale ¿Por qué? Pregúntale ¡Nos espantaron! ¿Ya en serio? ¿Nos quedamos como a la mitad? ¿Una idea? Descubrí a Susy porque yo grité y ella pensó que la había encontrado Y ella gritó y se delató, ¿verdad? Fue mala idea hacer esto a las 3 de la mañana Así que con cuidado Te encontraron Desafortunadamente En casa de atrancar la puerta Fue súper feliz No funcionó Te encontraron ya Corre, 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 corre Oye, oye, sí Están en la cocina Ayudan de al prójime Pero bueno, perdí Vamos a bajar Voy a bajar rápido Porque honestamente Yo sí tengo miedo Esa puerta está muy extraña Y nos habían dicho que no podíamos entrar Y yo no sé Porque a partir de que se abrió esa puerta Empezó como a ponerse extraña la casa Ay, qué miedo Yo me voy Amigos, pues miren Ya estamos aquí en la sala Y yo no veo que alguien pueda estar escondido Ya todo está apagado ¿Alguien está aquí? Ay, qué son esos viejitos Ay, qué chaval Ay, qué chaval Ay, lo vi Lo inventé Azote horrible en el suelo Cuando me estaba escondiendo Me caí O sea, ya Era Rod Rod está ahí Y Rod estaba yo Rod Yo te vi ahí arriba Te lo juro No sé qué es Pero hay algo por él Acá algo se mueve Tengo mi ojo Tengo miedo Baja con nosotros, compañeres Nos pusieron en el lugar Más No, Rod ¿Qué está eso? Rod Esta No, no Ay, no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, lo viste Yo también siento que se está abriendo Yo también siento que se está abriendo Escondido atrás de los coches Está por allá y me he estado moviendo del lugar Pero solo escucho como que pisadas Y ruidos y gritos Pero no veo nada Ahora estoy entre unas hierbas No se ve Pero mi única preocupación es que haya un bicho o algo Y es que aparte llovió Eso levanta bichos Y ahorita me chocó una flor en el hombro Y pensé que era alguien Me asusté Amigos, entramos al cuarto O sea, me estoy No, les veo que ya Siento que alguien se pudo esconder aquí No A ver, abajo Ve en la cama Tampoco Es que siento que los cuartos no se escondieron Pero en el jardín no había nadie Aquí No hay nadie O sea, no creo que tampoco alguien se haya podido esconder allá arriba Porque cómo se subió Ay, no, yo ni alcanzo Vamos a seguir buscando El anillo ¿Qué fue eso? No sé A ver, vamos a entrar A un baño No hay nadie No hay nadie Absolutamente nadie Están fracasando esto, amigos Se escondieron súper bien Pero bueno, ya encontré a tres Que fue muy rápido encontrarlos Siento que se están moviendo Perdonen el desorden, amigos Pero estamos con adolescentes Creo que aquí no hay nadie No No hay nadie Vamos al último cuarto La estrategia que yo tengo es Esconderme donde ya buscaron Bien pensado, Woody Vamos a escondernos abajo de la cama Chuy Aquí duerme Luis Lisa Y todos los demás Pero a ver Siento que aquí puede No, aquí no hay nadie A ver, en el clóset Amigos, vamos a ver A ver, salgan Esto está cerrado Es que les digo Amigos, que hay cosas Que están cerradas No se pueden abrir ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, cuánto horrible! Estaba a punto de no encontrar a Luis Porque yo ya no quería abrir aquí esto Porque no se podía abrir Y yo dije, está cerrado totalmente Pero no Estaba aquí arriba Luis Eres el cuarto encontrado Yo encontré a Susi, a Rod, a Huaca y eres tú Así que tú tienes que bajar a la cárcel solo No sé cómo bajar ni siquiera de aquí Pues inténtalo porque yo seguiré buscando Ok Cambiamos las reglas del juego No nos gustó la cárcel Vinimos a gankear a la alberca ¡Sí! Ya viene otro perdedil ¡Miss Velody! Yo estoy debajo de la cama Como podrán ver Hay unos chanclas allá Y pues no me han encontrado Sigo viva No creo que me encuentren abajo de la cama ¿O sí? Nada Voy a ganar Voy a ganar Sí, señor Voy a ganar Como de que no, claro que sí ¡Ah, debo que sí! Palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Faltan dos integrantes de este juego Y ya voy a mandar un mensaje Que solamente se pueden esconder Dentro de la casa Creo que aquí no me va a ver Es un lugar que está como afuera Pero atrás de la casa Ojalá no me encuentren Acaba de mandar mensaje al grupo Que no nos escondíamos afuera No sé, tal vez para encontrarnos Es que ya vine para acá Ya vine para acá Ya está aquí al lado Nada más podemos estar Ahora escondidos dentro de la casa Creí que a Jordi lo habían encontrado Pero no estaban a nada Ian se va a meter a la casa Ahora sí Hay que esconderse en un lugar Que sea visible Pero que no sea Desde aquí podré ver Cómo vienen No hay nadie Todo bien Quiero ir al baño, ¿no? Tienen que avisar Que es porque tenemos Jordi, Lisa y yo Que encontrar un lugar Del que no haya buscado Y en el que no vaya a buscar Ahí viene Jordi Díjame, Jordi Te vi internet Me voy a esconder aquí atrás De la tele, creo O abajo del sillón Abajo del sillón ¿Qué te mandaron en el grupo? Que ahí viene Amén Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Mamá, si ves esto Te quiero mucho ¿Por qué estoy hablando Como si me fuese a tatear? Es que se siente la adrenalina En estas cosas Hace mucho que no jugaba a esto Ahora me metí En una lacena Pero me metí No sé La puerta está abierta, vean Pero no la cerré Porque siento que va a ser muy obvio Y me van a encontrar más fácil Amigos, pues yo me quedé Encerrado en un cuarto Les dije a todos Que no entraran en este cuarto Ahora voy a salir Solamente nos faltan Tres integrantes Ian, Lisa y Jordi Amigos, ya vamos A entrar a la casa Por la parte de arriba Es que les digo Que esta casa está súper grande Oye Se apagaron las luces Encontraron a Jordi Encontraron a Jordi Estúpido Me asusté Pensé que le pasó algo Yo también Ay, babosa Me asustas, burra ¿Quién fue? ¿Quién fue Jordi? Fue Jordi El grito es súper reconocible De Jordi Bueno, Jordi Sí, ya no sé Esto porque Lo lograste Pero Yo tengo una mala noticia ¿Qué? La mala noticia Es que tú tienes que bajar A la cárcel solo Grabando porque Jorge y yo no podemos bajar Vamos a seguir buscando Y porque no queremos bajar ya solos ¿Por qué nos espantan? Bueno, me quité los zapatos Para no hacer ruido Y toda la cosa Y me encontré Bueno, vamos a seguir buscando Creo que hay alguien aquí Creo que ahora encontré una Y ya Creo que ya ganamos Amigos, ya ganamos Abajo de la cama Si sirve O sea, sin albur No, o sea Esconderse abajo de la cama Ahora verás ¿Qué horas nos encuentran? Bueno Amigos, aquí está El segundo La lista de este juego Cuando dije que se metieran Si estaban afuera O sea, estuve un rato aquí Cuando yo le dije Jorge, eres tú Se los dije Yo vi algo que corrió Después vi alguien atrás Pero yo vi algo en la sala En la sala Alguien atrás de mí What the fuck No lleva solo De todas formas, amigos Solo nos falta alguien Que es Lisa Que ya Es la ganadora Lisa, no saben lo en serio Que se toma los juegos Es muy competitiva Y siempre termina ganando Sinceramente yo no creí Ganar esto Pero bueno Vamos Sí, soy competitiva Yo me la crucé varias veces Y unos escondites Que dije Yo en una parte me crucé con ella Y me resbalé Y me caí ¿Qué se siente? Yo vi Vamos a la quince Bye Bueno amigos Pues ya solo nos falta Un integrante Y es Lisa Lisa vaya Puedes salir del escondite Porque ya ganaste Para las escondidas Que me busquen Que me dé a mi hijo Y su madre ¿Dónde está? Lisa ya ganaste Ya puedes salir Amigos pues el video Está saliendo mal Porque Lisa No aparece Ya le dijimos Que ya tiene que salir Porque Allá Pero no se puede esconder Dentro Afuera de la casa Creo que me tendré que salir Porque Están en la cárcel Así que pues Vamos a ver qué pasa Ganamos señores Ganamos Es que se escuchó algo allá Pero no se puede esconder Afuera de la casa Se escuchó Es que se escuchó Estúpido Amigo Lisa Vais Ven para acá ¿Qué pasó Carnal? ¿Dónde estabas? Pues ¿Dónde crees? Miren Aquí viene La ganadora De este juego La que le va a poner El castigo Bueno Vamos a la cárcel Y te explico allá Pero ¿Sabes por qué Te dijimos que ya salieras? ¿Por qué? Porque estaban pasando cosas raras ¿A poco? Sí Con la bendición Ya con eso se quita A cero Traumada Y nosotros traemos un miedo Muy fuerte Pero vamos a bajar Susi ¿Por qué te saliste de la cárcel? Ve abajo Ve abajo Dale, ve abajo Que te agarra a ti Estuvimos juntos afuera Y yo estaba atrás del coche Y te acuerdas que yo te encontré Y dije Ahí está Jordi Pero O sea Yo todo el momento lo vi Amigos Les doy contexto La cárcel no era aquí La cárcel era allá abajo Y todos se subieron Porque vieron algo Muy Muy feo Es que yo estoy impactada Porque además yo lo grabé Lo peor de todo es que Aguaca no le da miedo a nada No, pero estoy aterrada Está aterrada O sea, real ve No, amigos Sí, sí, tengo miedo Porque todos pensábamos Que era Jordi O sea, estábamos muy seguros De que era Jordi Mira Antes de eso Aquí ya estaba O sea, se alcanza a ver Pero es que movía el cel No sé qué es Pero hay algo que muere Tengo miedo Ya no se ve Ahí está, ahí está, ahí está Ya no se ve Ahí está, ahí está, ahí está Ya no se ve Ahí está, ahí está, ahí está Ah, sí Ves, aquí está Todavía Susy bromeó Déjame ver mis videos En dónde estaba yo a esa hora A ver, chequemos todos Y es Jordi A la misma hora Exacta Era muy cerca O sea, hasta se supone Que es a mi derecha What the fuck ¿Esta es? ¡Horror! ¡Horror! Esa baila, hermano No, ni por qué es cosas Que no Ve, y aquí estás tú O sea, yo en ese momento Te estoy grabando yo a ti Alguien estaba cerca de mí Y en el... No, no había nadie Pero espérate, es que lo que más miedo me da Es que antes de esto Yo estuve un buen rato Abajo de las hierbas Donde se ve que alguien pasó caminando O sea, alguien pasó atrás de mí Y no me di cuenta Es que uno es por arriba Y otro es por debajo Exacto Y yo estuve abajo Donde está oscuro Y estuve un buen rato allí ¿Y qué hacemos aquí? No podemos conversar allá, ven Amigos Miren Ya todos tenemos miedo Miren Miren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Cállame! ¡A tujado! Todo ese tiempo yo estuve allá abajo En esas hierbas Y entonces quiere decir que la persona Pasó como atrás de mí Y no vi Bueno amigos Pues hasta aquí va a terminar el video Porque la verdad Sí estamos algo espantados Porque los videos que tenemos No sabemos quién es la persona Que aparece en lo que grabó Waka Entonces Pues hasta aquí se acaba el video Denle like si les gustó Suscríbanse Y aquí les voy a dejar las redes sociales De todos mis compañeros Y ya nos vamos a dormir Porque la verdad Ya tenemos miedo Adiós Chao La casa está demasiado amplia Ahorita pueden ocupar Toda la casa Tenemos que ocultarnos Muy lejos Yo siento que todos Están bien Bien mi ídole Mi Dios Mi Patrín Chao 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 Chao